Buenas noches amigos de Periódico Central de Página Negra y de Revista Rayas Amigos, no me hagas reír antes de que empecemos con esta transmisión Te está contando Te está contando Te está contando Acuérdate que después de que te dicen que ya emite la transmisión debes de contar tres segundos para que empieces Ah, yo dije me está haciendo así, hola a todos Oigan, antes de empezar con las cosas serias que no sintieron hoy mucho calor O soy yo Yo sentí muchísimo O soy yo, es el encierro O es tu menopausia Es mi menopausia, es el encierro Oye, ya hicimos dos meses Ya hicimos dos meses encerrados Ya está cañón, Jonat ¿Tú ya estás arrancando los cabellos, Jonat, cabrera? Pues mira, afortunadamente sí he podido salir una que otra vez para los trámites de mi nueva casa y eso Pero la verdad Estoy disfrutando mucho de estar aquí en ese lado Aquí casual, les cuento Aquí casual, les cuento No, fíjense que de verdad me ha gustado mucho estar en mi casa porque al igual que ustedes salgo todos los días muy temprano a mis labores de oficina y de trabajo y regresamos en la noche entonces nunca hemos tenido tanta oportunidad de estar en nuestros hogares y ahorita que estoy en mi casa disfruto muchísimo Bueno, en eso tienes razón la verdad es que sí, yo no me había pasado tanto tiempo en casa está bien Oye, sí, sí está padre Porque aparte no, no me echan he ahorrado un montón en comida Ya te diste cuenta Uy, no sabes ya me voy a casar para refri nuevo y todo Refri nuevo carro nuevo funcos nuevos no, mi vida te va a sobrar He ahorrado de todo lo que todo lo que estás ahorrando de las salidas y de la comida no Voy a ser como las señoras estas que están haciendo fila en Sara casi casi pero bueno vamos con la información amigos porque, o sea por mucho que ya nos estamos adaptando al encierro pues parece que va todavía a más tiempo y hoy más allá de que pues obviamente siguen los casos de contagios la nota fuerte el tema polémico por lo que veo y no solamente nacional porque es prácticamente uno de los gobernadores que es de los pocos gobernadores que tomó medidas sumamente drásticas a nivel nacional Luis Miguel Barbosa o sea más allá de de los mil trescientos treinta y nueve contagios los seiscientos cinco sospechosos y los doscientos ochenta y tres personas que hasta hoy han fallecido hoy Barbosa se lleva la nota con el tema de la SEP el regreso a clases y que prácticamente váyanse todos vaya ya todos pasaron fue como el profe buena onda que todos hubiéramos querido tener en la primaria la verdad mundo hoy tenemos dos temas bien importantes que veo que mucha gente se está conectando por eso y es de lo que vamos a hablar el primero es este tema de cómo quedó lo del ciclo escolar pero les vamos a tratar de explicar lo más rápido y expedito posible cómo quedó y el segundo es el tema de Lomas de Angelópolis que va a venir al final del programa con Mundo para que les expliquemos bien qué fue lo que pasó a cuántos detuvieron por qué los detuvieron ibas a decir algo John oye y el tercero qué tal que también es nota nacional los intoxicados por Tonayán por vecinos guardiente y los intoxicados la verdad es que hoy a pesar de que es viernes tenemos muchísima información así que quédense con nosotros empiecen a compartir vamos a empezar rapidísimo con el tema de las clases por favor el más polémico que es el de las clases qué fue lo que sucedió hoy bueno pues hoy por la mañana como muchos de ustedes ya sabrán el gobernador de Puebla Miguel Barbosa dijo que por decreto iba a quedar hoy mismo lo iba a firmar esperemos que ya el lunes esté publicado iba a dar por concluido el ciclo escolar dos mil diecinueve dos mil veinte qué significa esto vamos a tratar de explicárselos lo más sencillo posible uno nadie va a reprobar eso sí dijo el gobernador nadie va a reprobar porque no nos vamos a arriesgar a que alguien a que pierdan el año nos vamos a poner a que pierdan el año todos van a pasar el este este curso escolar también lo hace no como nada más una medida buena onda sino porque como ustedes seguramente leyeron en el periódico central y en rayas publicamos hay muchos alumnos que no tienen acceso a estas clases en línea o en televisión o manera de estar enviando sus pues sus trabajos fotografías todos sus evidencias de lo que están realizando entonces acaba el ciclo escolar todos van a pasar el año estamos hablando de educación básica para que no se confundan no tiene que ver con universidades otra es que van a seguir las clases en línea porque ya están así programadas y van a terminar el 30 de junio entonces todos los que tienen posibilidad de seguir conectados en línea con sus clases así lo deben de hacer y luego vienen las fechas importantes la primera fecha importante es que los profesores y el personal de la SEP entran el 3 de agosto a laborar ese 3 de agosto estarán una semana para la sanitización de los salones y para la capacitación de los profesores sobre qué va a venir después luego el 10 de agosto entran los alumnos a la escuela ya a clases presenciales si todo sale bien si no vuelven a truncar los planes el plan es que el 10 de agosto entren todos a la escuela en Puebla y van a estar hasta septiembre van a estar más o menos un mes tres semanas en una en una especie de recuperación para regularizar para regularizar lo que perdieron de este ciclo escolar aunque ya las calificaciones van a estar asentadas desde antes y todos habrán pasado y en septiembre el si no me recuerdo creo que es el 7 el 7 el 7 de septiembre inicia el ciclo escolar 2020 2021 el nuevo ciclo escolar estas son las fechas importantes las fechas que ustedes deben de conocer nosotros vamos a estar bien pendientes del decreto final para ver si hay otros detalles que les tengamos que comunicar pero esas son las fechas importantes y eso es lo que va a pasar con el ciclo escolar porque lo hace el gobernador de Puebla Jonah Jonah además está creo que lo leí en redes muy de acuerdo con lo que sucedió porque él dice que no es momento ni cree que haya las condiciones el primero de junio de arriesgarnos que los alumnos regresen a clases ni siquiera en los municipios donde no hay contagios en ningún lugar del estado prefiere dar por concluido ciclo escolar terminar ya con esa presión y empezar en septiembre Jonah así es de hecho yo creo que Barbosa es uno de los gobernadores de los pocos gobernadores y mira que me cuesta trabajo decirlo pero que está actuando de forma sensata o sea más allá a lo mejor de las acciones que está haciendo de los programas y de todo esto para controlar y mitigar el coronavirus yo creo que está siendo muy sensato y que sí está mostrando sensibilidad social ¿no? con respecto a lo que está pasando pues yo creo que es muy bueno el hecho de que pues los niños se mantengan en sus casas y no vayan a clases hasta septiembre pues una vez que ya haya mayor control sobre la enfermedad porque imagínense al rato tenemos contagiadero de niños y pues va a estar más complicado el asunto incluso creo que dentro de las fechas él también decía que a principios de agosto se va a mandar a sanitizar todas las escuelas o sea todas las escuelas todos los salones se va a hacer limpia casi casi fumigación completa sanitización para que los niños al regresar pues sí en agosto estén más seguros y los papás también estén seguros de que pues sus hijos van no van a correr ningún riesgo ¿no? de poder contagiarse y pues finalmente como lo estamos viendo la realidad acerca del coronavirus dista mucho de las acciones que está tomando el gobierno federal o sea van los casos en aumento ni siquiera se ha detenido la curva no podemos decir que la curva se ha detenido que ahora vamos en descenso o sea van en ascenso ya también veíamos que López-Gatell pues sale todos los días a decir ahora hasta octubre ahora hasta agosto ahora hasta diciembre entonces pues mientras no sepamos y no tengamos claridad de realmente cómo se está comportando el virus en nuestro país pues es mejor tomar todas las acciones pertinentes y todas las medidas de control pues para arriesgar lo menos posible a la gente y en este caso a los niños de dar a conocer perdón la cresta o sea el gobierno federal acaba de decir que tenemos creo que el momento más álgido de contagios tenemos prácticamente de un día para otro 107 contagios en un solo día y 109 contagios en Puebla lo que pasa es que nosotros estamos contando los de la mañana de Barbosa y los de la tarde de la federación porque están sumando más casos porque son reportes diferentes los de la mañana cortan un día antes a las 9 de la noche y los de ahorita de la rueda de prensa de la federación cortan a las 7 de la noche entonces con base en eso hace esa toma esa decisión perdón el gobernador de Puebla Miguel Barbosa con base en que la cresta de contagios está creciendo ayer tuvimos ochenta y tantos hoy tenemos 109 nuevos contagiados tenemos 283 decesos y con esos datos son con los que decide el gobernador tomar esta decisión ahora a la par y rapidísimo para que vayamos a los temas de nota roja y los temas nacionales se acaba de aprobar en Puebla la ley de educación porque tal vez mucha gente entre tanta información no se entera de qué es lo que está pasando y tiene varios puntos importantes uno la fiscalización de las escuelas públicas que eso tiene que ver con el tema de la UAP que no se puedan resistir a la fiscalización viene un control sobre los colores y los nombres que pueden tener las escuelas privadas también una facultad para que la Secretaría de Educación Pública pueda investigar los incrementos de las cuotas particulares y no haya un abuso por parte de las escuelas privadas la prohibición general para la venta de comida chatarra en todas las instituciones del estado de Puebla y le prohíbe a las escuelas particulares condicionar la educación a la compra de uniformes y materiales y hay que es como el tema un poco más polémico aunque no necesariamente el más importante una multa de 440 mil pesos a las escuelas privadas que quieran retener documentos a los padres de familia que no hayan pagado o que deban cuotas de colegiatura algo que estaba haciendo pues era muy común en las escuelas privadas que se retengan esos documentos y yo les decía la otra vez cuando hablamos la primera vez de la ley de educación que a mí me parece que esto lo hacen precisamente por el momento de la pandemia porque hay muchos padres de familia que seguramente no van a poder o no están pudiendo pagar sus colegiaturas e impedir que sus hijos se vean rezagados en su educación y que les retengan los documentos en la escuela privada esos serían los temas como importantes en materia educativa en lo que sucedió hoy en el estado de Puebla para evitar temas también de gandayés de las escuelas privadas que ya habíamos comentado acá que de repente están sacándose cuotas de la manga y también yo diría que la medida quizá de Barbosa con relación a las de otros gobernadores está siendo drástica porque creo que mañana Aguascalientes ya toma clases o sea mañana sábado sí o sea por ahí hubo un documento oficial que estuvieron compartiendo con todas las acciones que los gobernadores a nivel nacional están tomando y Aguascalientes está volviendo a clases mañana sábado presenciales entonces dices ok todavía va a haber mucha flotación poblacional todavía va a haber mucho movimiento entre estados entre municipios entonces drástico quizá fue Barbosa pero creo que sí está siendo sensato es usualmente saben que aquí lo criticamos pero hoy sí está tomando una decisión que creo que debe ser asegurada porque aparte se las aventaron a los gobernadores y entonces dijo ah bueno si los gobernadores vamos a ser plenipotenciarios en este tema pues yo tomo esta decisión para que no haya más contagios Martita nos está pidiendo que no confundamos que no se cancela el ciclo escolar Martita tenemos un video lo puedes checar en el periódico central para que veas como muy claramente dice Barbosa que da por concluido el ciclo escolar y que todos pasan yo sé que pues es lo mismo que yo estaba pensando lo mismo que tú dices ya muchos van a decir ay bueno ya entonces que no manden nada por supuesto yo también estaba pensando en eso pero también yo creo que el gobierno está pensando en los alumnos que no tienen posibilidad de mandar y que pudiera reprobar porque pues no tienen internet en su casa o televisión o señal o manera de enviar las evidencias yo creo que también por eso lo están haciendo entonces y además se refería y también se refería más bien al hecho de que o sea se cancela como el ciclo escolar pero presencial o sea que ya definitivamente los niños no van a regresar en estos momentos a clases o sea más bien es el enfoque que él quería dar pero pues también recordemos que pues no a veces no es muy claro en lo que dice pero más bien es eso que se cancela pues ya las clases presenciales de aquí a que termine el ciclo escolar o sea ya no van a ir los niños a la escuela y van a terminar el curso el 30 de junio a través de pues las diferentes plataformas que se han habilitado para que pues sigan estudiando sí ojo tienen que infórmense con sus escuelas porque todavía falta saber qué es lo que como dice Viridiana falta que publiquen el decreto y ver qué dice saber cómo la CEP va a dar las indicaciones a cada una de las áreas privadas y públicas y tres cómo cada escuela va a tomar sus propias medidas para cerrar el ciclo porque ok ya se acabó pero eso bueno la verdad es que a mis sobrinas ya las veía haciendo fiesta pero no primero tienen que informarse con sus escuelas cómo caen digamos cómo se aterriza ya este decreto del gobierno y al final de calificación les van a poner mundo porque el gobernador dijo nadie va a reprobar todos van a pasar pero no está hablando de con qué calificación y la verdad es que para muchos es muy importante por el tema de las becas porque mantienen un promedio porque si necesitan sacar cierto puntaje para otros pues igual dicen no me importa a mí con que me pasen no me afecta pero sí falta aclarar algunas cosas nosotros vamos a estar bien pendientes en periódico central de cuando se publique el decreto será en estos días o sea más tardar el lunes lo tendremos para que ustedes puedan ver exactamente de qué se trata o si hay pues más detalles y cuáles son las dudas sino para preguntar la Barbosa el lunes en la rueda de prensa ¿no? Bueno y en otros temas no sé bueno agotamos este punto ya ¿verdad? Sí porque la gente está desesperada por estos temas agotándose por el tema de la balacera de Lomas de Angelópolis no a ver hoy en la tarde pues se volvió a hacer nota Lomas de Angelópolis porque se confirmó la detención de dos personas que tenían que ver con el cartel de Sinaloa fueron encontradas no solamente estas bueno no solamente las personas las aseguraron sino que les encontraron droga les encontraron tremendos pistolones con empuñadura les encontraron piedra obviamente cuando empezó todo este relajo había mucha desinformación con relación a los hechos y ojo porque mucha gente empezó a confundir una detención previa que ocurrió en Santa Rita Tlahuapan de dos presuntos secuestradores hombre y mujer fueron asegurados por elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala en donde hieren algunos miembros de ambas fiscalías esto ocurre con relación de una media hora 40 minutos en Santa Rita Tlahuapan minutos después empieza esta balacera que empezó en la zona más o menos de Parque Lima donde se acuerdan donde mataron recientemente al Rey de la Gasolina frente al Hípico ahí comienzan a escucharse los disparos porque había un grupo de me dicen de inteligencia estatal de la Secretaría de Seguridad Pública que son los que han estado recabando la información y presentando a la mayoría de los detenidos que tienen que ver sobre todo con arcomenudeo en la ciudad de Puebla y zona metropolitana y entonces es cuando identifican en un carro en un Mercedes Benz de color blanco a Alejandro F y a Gerardo Z estos dos sujetos viajaban este Mercedes Benz tipo B200 con matricula del estado de Quintana Roo cuando pues se dan cuenta que los estaban siguiendo y que al parecer los iban a detener y pues empiezan a balearse con los agentes de la policía estatal que lo que ocurrió pues que los agentes se encontraban encapuchados y se encontraban además vestidos de civil entonces muchos de los vecinos de Lomas empezaron a pedir apoyo empezaron a llamar tanto a patrullas de San Andrés Cholula como a patrullas de Santa Clara Coyucan y empezaron a tener mucho miedo empezó a activarse también el sistema de seguridad que ocupan algunos clústeres que es empezar a cerrar todas las las casetas de vigilancia de los accesos de los clústeres entre nadie nadie sale nadie entra nadie sale y esto también sirvió para que en algún punto terminaran atorados en la en la en la balacera en la persecución los agentes de inteligencia estatal con estos sujetos algunos balazos se escucharon encontraron bueno nos pasaron audios fotografías etcétera lo que pudieron vivir algunos de los vecinos de Lomas porque realmente se volvió eso un caos finalmente detienen a estas personas los dos tenían estaban heridos porque durante la balacera los alcanzaron a ir se les encontró un fusil AK-47 como bueno que lo conocemos mejor como un cuerno de chivo también se les encontró un revólver 38 Smith & Wesson y bueno una pistola tipo calibre 9 milímetros y una bolsa con cristal según los reportes que ya confirmó la Secretaría de Seguridad Pública Alejandro F es líder de esta célula criminal del grupo delictivo conocido como el cártel de Sinaloa que obviamente pues todos lo conocemos recuerden nada más al hijo del Chapo a Ovidio y demás y pues no solo esto nosotros justo después de la detención dimos en exclusiva que estas personas se encontraran ligadas con el narcomenudeo en la calle famosísima la 14 oriente de San Andrés Cholula en la zona de los antros exacto todos los antros y bares de Cholula pues eran operados estas personas operaban para ingresar las drogas y no solamente en Cholula también en Puebla y pues al parecer si es un golpe bastante duro para la delincuencia en el estado de Puebla y como les decíamos no confundir porque ha habido muchas versiones hay fotografías que están circulando donde se puede ver a tres personas sometidas según lo que me dice la gente incluso en corto de seguridad pública estatal ellos realmente no saben quién filtra o quién da estas fotografías porque no corresponden específicamente a las personas que fueron detenidas entonces ya se ha armado un relajo ya sabrán en todas las cuentas de Lomas de Angelópolis sobre todo están especificando y están diciendo es que hubo dos es que eran unos secuestradores de Tlaxcala entonces yo hubo muchas confusiones porque algunos medios mucha desinformación incluso páginas de Facebook y algunos medios formales empezaron a publicar las fotos de una detención con el caso de Lomas que no tiene que ver entonces una es la detención recordemos de Santa Rita Tlahuapan de un hombre y una mujer en la que hieren agentes de fiscalía de Puebla y de Tlaxcala y otra la que ocurre media hora 40 minutos después en Lomas de Angelópolis para que no se nos confundan entonces aguas con la información que también compartimos hay que ser bien responsables y tratar de identificar qué es lo que ocurrió de un lado y qué es lo que ocurre del otro y pues finalmente Lomas de Angelópolis sigue siendo un punto en el que estamos encontrando gente bastante complicada muchos todavía no se atreven a decir si estos dos detenidos los detenidos de hoy son residentes porque muchos estaban como especulando las tacas son de Quintana Roo las personas pues no los eran en un Mercedes entonces se preguntan qué tanto pues los vecinos que tienen ahí en Lomas realmente son confiables o no es confiable la seguridad bueno por lo menos sí sirvió hoy en los en lo que respecta a los controles de seguridad de Lomas sí se cerraron y sí sirvió para que al final el operativo fuera exitoso para las autoridades del estado y pudieran asegurar estas dos personas pero entonces no es la primera vez que pasa en Lomas tenemos montones no o sea acuérdense apenas les decía hace como a inicios de año mataron ahí al rey de las gas de la gasolina quien pues estaba relacionado con los Zetas quien es prácticamente muy conocido por o bueno era muy conocido por haber sido quien empezó con el huachicol ¿no? pregunta Pati Sandoval que dónde acabó la persecución justo en una rotonda esta rotonda termina es donde está la zona de Parque Parque Lima te divide como para llevarte a Parque Lima o a Gran este como se llama Gran Reserva en Zona Azul ahí fue donde terminó incluso en las fotografías puede verse dónde está el vehículo que tiene un poco de sangre de los de las personas que van en el automóvil ahí es donde termina el enfrentamiento y ahí es donde aseguran estas dos personas oye y no estarán involucrados o no o sea como dices que finalmente el que controla pues toda la droga y el narcomenudeo en los en la zona de antros de Cholula no estarán involucrados igual con las ejecuciones o el ajuste de cuentas que se había dado igual hace meses por ejemplo con el hondureño este y con todas estas personas que fueron pues prácticamente acribilladas pues al a las afueras de los de la zona de antros pues mira seguramente tendrían que ver con yo estuve tratando de hablar con algunos de los amigos que administran varios bares en Cholula que saben o sea ya habían tenido comunicación incluso con algunas de las autoridades porque si el principal este problema que tienen recientemente ahí es pues que les obligan a que entren este tipo de personas a vender drogas es muy probable que tengan que ver con la muerte del hondureño no sé si específicamente ellos pero probablemente la banda sí lo que me mencionan es que la banda es muy grande que fue solo una detención de dos pero puede haber más personas involucradas de el cártel de Sinaloa y entonces ojo porque pues no sabemos si rentan alguna casa en Lomas si van a seguir en la zona de Cholula si van a cambiar entonces toda a toda acción policíaca siempre va a venir una reacción de parte de los grupos delictivos entonces este mira dice Luis J.R.M. que no te agarres la cara yo nada chingados espero tengas las manos me arden los ojos Luis J.R. tengo un problema de fotosensibilidad y mis lentes no sirven los rompí me arden los ojos Luis además quisiera no agarrarme la cara así las cosas amigos ese fue uno de los hechos del día y otro de los que también pues les decíamos estaban como provocando mucho mucho ruido sobre todo a nivel nacional es el asunto del alcohol adulterado en Puebla seguimos con los sobre todo con los este decomisos de este refino o de aguardiente dime Jonathan como le decían en el pueblo refino ¿no? es refino o aguardiente de las dos formas así que depende si vienes como de Hidalgo o sea como de Guauci a Hidalgo es refino de Guauci para abajo es aguardiente y pues ya confirmaron que van 53 muertes prácticamente confirmadas 53 muertes hasta hoy y hay 20 hospitalizados por este alcohol adulterado la este la cifra desafortunadamente puede subir en cualquier momento los municipios confirmados pues ya habíamos dicho son Chignahuapan Zacatlán Chiconcuautla que fue donde hubo más muertos alrededor de 20 Xochitlán Todos Santos Huaquechula y Puebla en las juntas auxiliares de San Miguel Canoa San Pedro Zacachimalpa y San Francisco Totimehuacán y hoy también el gobernador Miguel Barbosa pero además en otros estados como Morelos Morelos creo que también en Hidalgo en Hidalgo y en otros bueno es que usualmente el problema del el problema de la escasez de de cerveza provocó que buscaran otras alternativas mucho más baratas de alcohol pero fue eso pero a mí me ha llamado un poco la atención porque bueno pues pues para los que somos de esa zona sabemos que el refino o el aguardiente lo preparan digamos que de cierta forma artesanal o sea no es algo que no es una producción que pueda salir en barriles y que se pueda vender a todos los estados o sea para mí ya suena como a una situación pues que a lo mejor hay una fábrica clandestina o algo así porque de verdad en otros estados de la república no nada más aquí porque en serio que el refino normalmente lo toman las personas de origen étnico es muy habitual o es muy común que se prepare mucho en comunidades completamente indígenas entonces este y lo preparan o sea preparar 10 litros de refino de aguardiente ya es mucho entonces a mí se me hace muy raro el hecho de que se hayan hecho litros y litros y litros y litros para como decía Viri para venderlos en otros estados y en otros municipios que no tienen nada que ver con la Sierra Norte algo me estaban comentando ya era que probablemente el tema es este el la sustancia activa con la que empezaron a fermentar la caña porque finalmente todas estas bebidas son de en base a caña ¿no? como si fuera una especie de ron muy barato y lo que pudo haber sido es el componente activo que fue el metanol que agiliza agiliza la pues la la fermentación entonces el momento de que que están viendo que va a haber mucho consumo pues seguramente a alguien se les pasó la mano vieron alguna oportunidad y como dicen había litros y litros lo repartieron pero aparte es curioso porque la mayoría de lo que se está decomisando se está decomisando en garrafones de agua normal no hemos visto yo por lo menos en los operativos que han presentado en Jalpan en otros lugares y en las tienditas en donde se ha vendido solamente hemos visto garrafones no hemos visto marcas o por lo menos solamente creo que de todos los reportes que han señalado varios medios de comunicación creo que solo una que publicaron en Canal 13 Noticias era sobre Rancho Escondido pero de ahí en fuera todos todos han sido más bien como este mezcal artesanal bueno aguardiente artesanal que se que se sirve prácticamente en garrafones no hemos visto de otra cosa que estén decomisando entonces probablemente todo venga de un lado y el gobierno del estado dice que ya tienen ubicados identificados de dónde vienen ya tienen bastante información ahora falta saber prometían que hoy entre hoy y mañana iba a haber detenidos esperemos que no tarden porque pues la gente está muy molesta oye mundo y otra cosa que sucedió importante en Puebla porque hoy hubo mucha nota roja fue el tema del operativo en la Fayuca ¿no? sí hoy fíjate que yo creo que esta medida la tomaron a través de Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla yo creo que también la tía Lulú como para decir que también ella hace chamba y para que vean que ella también hace sus operativos pero la Guardia Nacional se va a competir por quien hace mejor las detenciones que compitan casi casi pero hoy tuvo que ver más bien con el tipo de materiales que se están comercializando y que tienen que ver con materiales bélicos o que pudieran ser armas blancas o que pudieran ser de uso exclusivo de algunas fuerzas de pues digamos del orden público la Guardia Nacional la Policía Federal etcétera nos mostraron fotografías por ejemplo de algunos de los locales que fueron decomisados porque decomisaron algunas de estas camisolas tácticas que suelen utilizar los militares les decomisaron algunos de estas como navajas que suelen tener también como muchos como estas de Rambo que usualmente las pueden encontrar en cualquier mercado pero pues que finalmente después son utilizadas por sobre todo asaltantes del transporte público porque están ahí decomisaron estos de electroshocks de teasers que ya saben que también son muy típicos gas, pimienta digamos objetos prohibidos que no necesariamente tendrían que venderse en un local comercial como la Fayuca que no tendrían que estar tan digamos ahí de venta informal entonces ese fue el reporte fue una movilización bastante rápida fue muy fuerte si hubo un momento en el que se cerraron prácticamente las dos vialidades del bulevar norte para hacer este operativo pero fue aparte súper rápido entraron ya tenían súper ubicados cuáles eran los locales donde los vendían decomisaron todo esto y se los se los llevaron pero bueno así fue hoy este operativo en la Fayuca y pues seguimos también con lo mismo detenciones varias detenciones fuertes de parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal entre ellas bueno hubo hoy por lo menos cinco que dieron a conocer en la mañana también hoy no las presumió el gobernador del estado pero si sabemos hablando de otras alrededor de otras trece personas entre bandas de Tehuacán y Puebla Capital se me fue el aire ay que chistoso y este fue el reporte con Edmundo Velázquez Jonathan más nacionales antes de irnos ya hemos quedado poco tiempo para tu tema ay pues comentar que pues sigue sigue creciendo pues el coronavirus a nivel nacional hoy ya hubo cuatro mil setecientos sesenta y siete personas fallecidas cuarenta y cinco mil treinta y dos personas contagiadas cuarenta y cinco mil treinta y dos personas contagiadas y todos los medios nacionales e internacionales igual llevan que México ya superó a China con respecto al número de decesos porque les decía México tiene cuatro mil setecientos sesenta y siete y China había registrado únicamente cuatro mil seiscientos treinta y siete es decir pues hay una diferencia de ciento y tacho personas fallecidas y también un tema muy importante es que el petróleo ya empezó a repuntar nuevamente ya hoy el barril de petróleo se vendió en veinticuatro puntos setenta y cuatro dólares por barril y esto implicaría que nuevamente empiece a subir el precio de la gasolina pero gradualmente ¿no? prácticamente la UNAM construyó un laboratorio COVID para encontrar la vacuna este ¿qué más? y pues es como oye amiga Viri estaba preguntando dos personas que se acaban de conectar Mariana Sáenz y Scorpio de PTRJ ¿qué pasó con el regreso a clases? un resumen rápido antes de irnos si quieren para los que se acaban de conectar bien pues les decía se da por terminado el ciclo escolar 2000 este ciclo escolar ya no van a regresar los alumnos de forma presencial a la escuela siguen las clases en línea hasta que termine el mes de junio el gobernador dijo que todos van a pasar el año precisamente les comentaba que es por este tema de no discriminar a la gente que no tenga conexión a internet o no tenga manera los alumnos que no tengan manera de tomar clases en línea de mandar sus evidencias para no afectarlos porque al final ellos no tienen la culpa de no tener la tecnología para poder estar en las clases presenciales entonces todos van a pasar el año el 3 de agosto van a regresar los profesores a la escuela a un curso de capacitación de una semana y en esa semana también se va a hacer la sanitización de todas las escuelas del sistema estatal de educación luego el 10 de agosto van a regresar los alumnos a clases a un periodo de regularización y el que va a durar un mes tres semanas cuatro semanas más o menos y el 7 de septiembre regresan todos ahora sí a clases a el inicio sería el 7 de septiembre el inicio del ciclo escolar 2020 ya no sé ni en qué año 2021 2020 2021 entonces ese es el resumen pero estamos esperando el decreto oficial que ya se ha publicado en las próximas horas vamos a estar muy pendientes en el periódico central para que en cuanto lo tengamos si tenemos más detalles se los podamos hacer llegar y también si entran a periódicocentral.com.mx podrán encontrar los 10 puntos más importantes sobre este tema del ciclo escolar para que ustedes consulten ahí los datos nosotros regularmente hacemos siempre estas notas de los 10 puntos para ayudarle a la gente con la lectura de estos temas que son a veces como muy difíciles pero ya se nos terminó amigo mundo Velázquez ya ya vámonos este bueno hoy es bueno hoy es viernes es el último de la semana nos vemos el lunes esperemos tener mejores noticias del lunes amigos esperemos que la cosa se calme pero bueno como vemos estamos la cresta sigue sigue y sigue y no la vemos que se aplane pero bueno muchas gracias amigo a Viriana Lozano buenas noches adiós sigue leyendo periódico central para la actualización de todo lo que sucede en Puebla adiós amigo Leonardo Cabrera hasta mañana cuídense mucho pásenla bonito en casa y ya no te agarras la cara no arden los ojos